Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana y también iniciando la nueva unidad correspondiente ya a la unidad número ocho. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes de esta manera. Buenas noches compañeros, muy buenas noches licenciado. Buenas noches licenciado. Buenas noches, Elise. ¿Cómo están? Buenas noches mis queridos amigos, un gusto poderles saludar, un gusto poderles escuchar desde donde ustedes se encuentren, desde sus lugares, desde sus lugares de trabajo, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en asignatura de ciencias sociales, vamos a iniciar a partir de este momento la unidad número ocho que son los inicios del siglo veinte con el tema número uno, correspondientes a los temas desarrollo de la gran industria, la sociedad de desiguales o de desigualdad, y la expansión de las grandes potencias, son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante la presente clase y la en relación a la tarea igual. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad ocho, tema número uno, para poder desarrollar la presente actividad, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para la presente semana como tarea? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué consistió el desarrollo de la gran industria? Vamos a ir viendo ahí en la clase, el desarrollo de la clase, y ustedes van a ver en qué consistió. La siguiente dice, ¿cómo cambió los niveles de vida la evolución industrial? Igual, en relación a la sociedad, ¿cómo ha cambiado el desarrollo de la industria? La tercera dice, ¿cuál fue la característica de la burguesía en el ámbito social y económico? Y por último, determine cómo se consolidaron las grandes potencias económicas, esos son los temas en relación a la presente tarea, ¿qué tienen que hacer? Cuatro puntos, cuatro preguntas, las cuales ustedes deben proporcionar una respuesta en relación al material de apoyo que se les ha proporcionado en su aula virtual. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, claro y ordenado, pueden utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido, la rotulación de la hoja, ustedes ya saben cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar, eso sí es obligatorio. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número ocho, iniciando esta nueva unidad, con el tema desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias, correspondientes a la semana uno del dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro. Esa tarea permite entregas desde el dieciocho de marzo, la fecha límite de entrega es el treinta de abril del dos mil veinticuatro, tienen un tiempo bastante cómodo, la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de mayo del dos mil veinticuatro. Tienen ustedes toda la información pertinente en función de esta nueva actividad que se ha abierto para que ustedes obviamente la realicen en función del material de apoyo y la explicación que les vamos a proporcionar a cada uno de ustedes en esta clase. Una vez que se les ha dado, una vez que se les ha proporcionado la información necesaria dentro del desarrollo de la tarea, vamos a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todos los eventos que se han desarrollado al inicio de este gran siglo que fue el siglo veinte, todo lo que pasó a inicios del siglo veinte. Vamos a ir viendo las características de evolución en cuanto a una serie de aspectos y vamos a iniciar con el desarrollo de la gran industria. Uno de los aspectos fundamentales que ha cambiado el rumbo de la historia, especialmente en función de las grandes potencias, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente fue el desarrollo de la industria. La industria ha cambiado el aspecto estructural de las sociedades dentro del punto de vista económico fundamentalmente. Existe una captación de capitales en grupos pequeños, minoritarios, gran cantidad de bienes, y obviamente el resto de la población, obviamente no existe una distribución de bienes de una forma equitativa. Esto marcó el desarrollo de la gran industria, personas que desde un inicio, obviamente familias o grupos familiares, grupos de personas que desde un inicio, desde las antiguas formas de administración de bienes, recursos, obviamente fueron captando gran cantidad de dinero y que eso les permitió evolucionar y posteriormente dentro de la evolución industrial ser los dueños de las grandes empresas y obviamente transformar a estas empresas en grandes monopolios. Obviamente concomitante a las industrias estaban otros sectores, como el sector financiero, que también pertenecía a la mayoría o estaba correlacionada con las industrias, el sector financiero como bancos, cooperativas, todo lo relacionado a financiero, obviamente estaba 100% relacionado. Otros medios, como los medios de comunicación, jugaron un papel fundamental en el desarrollo también de la industria como tal, en el desarrollo de la evolución y también la captación de la atención del público en relación al consumo masivo de productos que se iban desarrollando a través de la industria. En el siglo XX prácticamente se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior, eso es a finales del siglo XIX y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental, ya sabemos cuál es, en este caso, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de un inicio y posteriormente en lo que es hoy Rusia. Y posteriormente también a países de Occidente, en este caso Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte. Buenas noches. ¿Cómo está compañera? Buenas noches. Como les había dicho, con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercaderías en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción a gran escala o la producción en línea que se conoció en un instante. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y carbón. Las industrias siderúrgica y química llegaron a ser las más importantes de Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y el capital financiero, es decir, los grandes bancos. La gran industria que creció a finales del siglo diecinueve transformó las formas de trabajo para iniciar todo este proceso durante el próximo siglo, que fue el siglo veinte. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia desleal, a la competencia inequitativa de las grandes fábricas. Cómo competir siendo pequeños productores con macros productores. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales, que fue la burguesía, quienes eran los dueños de los bancos, los dueños de las empresas, prácticamente los dueños del capital. Y por otro lado, el proletariado, el pueblo común, que prácticamente la mayoría estaba relegado, obviamente, a los trabajos, estaban conformando los grupos de trabajo en las fábricas. La principal potencia era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios, como Alemania y también Francia. Esto como un pequeño con una pequeña introducción en cuanto al desarrollo y evolución de la industria, especialmente durante el siglo veinte. Eso fue fundamental por prácticamente, aquí está resumido una parte, porque si nosotros hablamos de la evolución financiera, la evolución industrial tuvo muchos aspectos, tuvo muchos postulantes, obviamente, tanto del capitalismo como del socialismo, que vieron esta evolución industrial de una forma positiva o de una forma negativa, dependiendo de los puntos de vista a los cuales ellos representaban. obviamente, el desarrollo de la industria generó un proceso de desigualdad. Hablamos ya en términos anteriores, habíamos hablado de la burguesía, que eran los dueños de los capitales, los dueños prácticamente de las fábricas, de las empresas, de los bancos, quienes eran obviamente pocas personas, pero tenían gran cantidad de bienes que poseían. Y también el proletariado, quienes no tenían nada y obviamente estaban relegados a los trabajos dentro de las de las empresas. Esto obviamente generó un proceso de desigualdad. Hasta la actualidad, nosotros podemos ver un proceso de inequidad, obviamente, que dependiendo de la postura de cada una de las teorías en cuanto a la evolución de las sociedades, obviamente, cada uno tiene su punto de vista. Pero estas desigualdades se han ido acrecentando más, obviamente, porque obviamente el el capital, el dinero, como tal, las y los grandes capitales están ubicados solo en determinados grupos sociales y son ellos quienes controlan. Mientras el resto de habitantes, en este caso el proletariado, obviamente carecen de todos, de dinero y obviamente también de los servicios básicos. No pueden cumplir, no pueden satisfacer sus necesidades humanas, obviamente, a través del mejoramiento del trabajo. Más bien ha habido una precarización en función del trabajo. Y, obviamente, de este de esta desigualdad, obviamente, se crearon todos los frentes, todos los los movimientos obreros, que obviamente veremos más adelante cómo fueron su conformación. En ese sentido, la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio. El proletariado estaba formado por los obreros que elaboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios más altos o más justos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, que durante el siglo diecinueve fue totalmente precario porque trabajaban hombres, mujeres y niños. Obviamente, había una desigualdad fatal porque los niños y las mujeres, pese a trabajar o pese a desarrollar un trabajo similar a los de los hombres, solo por el hecho de ser del género femenino o por ser niños, obviamente recibían un salario sumamente bajo, un salario paupérrimo y esto empeoraba cada vez más sus condiciones de vida. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la a la artesanía especializada en mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se les llama clase media. Los cambios en la producción y la y la migración del campo a las ciudades llevaron a la a la disminución de trabajadores agrícolas. Obviamente cada cada vez como hoy existe este éxodo hacia los Estados Unidos, prácticamente si ustedes pueden observar en la mayoría de las urbes aquí en el Ecuador, ustedes pueden observar que existe menos cantidad de personas, es justamente porque se van, ese éxodo, esa necesidad de emigrar por buscar mejores condiciones de vida. Así surgió en este proceso de evolución industrial, pues muchas de las personas obviamente emigraban del campo a la ciudad, justamente para obviamente tratar de mejorar sus condiciones de vida, porque en las grandes ciudades se asentaban las fábricas y obviamente entre comillas se suponía que ellos ganarían mucho más que trabajando en el campo. En este sentido, la producción y la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de los trabajadores agrícolas y por ende a la disminución de la producción de la materia prima que se desarrollaba en el campo. Por ejemplo, a principios del siglo XX, sólo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivían en la producción agraria, eso quiere decir en el campo, labraba la tierra. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clases entre burguesía y proletariado eran cada vez más pronunciadas, eran mucho más grandes. La clase obrera recibía salarios mínimos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a inicios del siglo XX. Obviamente ya se iban conformando los grupos de trabajadores, obviamente que buscaban mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales y aseguramiento en relación al trabajo de todos sus agremiados. En cuanto a la expansión de las grandes potencias que se dio con la tecnología y la acumulación de capital alcanzados, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación de la mayoría de los, en la mayoría de los casos por la fuerza, de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en África y en Asia. Los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertían en mercados para sus productos. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas con las colonizaciones de grandes extensiones en África, Asia y también en Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre potencias, obviamente, que buscaban tener el control de mucho más amplio en determinados territorios y eso obviamente generó una pugna y un enfrentamiento entre los diferentes imperios que pugnaban por el control de determinados territorios. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue Gran Bretaña. En el Imperio Británico no se ponía el sol, que será la frase, principalmente por su predominio sobre los mares. A inicios del siglo XX, Francia, Holanda, Bélgica y en alguna medida España y Portugal tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaban por conseguir también las suyas. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad de la paz en el todo el continente americano, y eso nos incluía a nosotros como países latinoamericanos. En 1898 le gana una guerra de la decadente España y le arrebata Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Una década sería la potencia dominante en todo el continente latinoamericano. Y obviamente, entre comillas, nos protegen a los países latinoamericanos, pero también el qué es lo que no qué es lo que hacen o qué es lo que han hecho en la mayoría de los países latinoamericanos es explotar todos los recursos. No han aportado de ninguna manera al desarrollo en cuanto a la educación, en cuanto a la salud de los pueblos, y más bien lo único que han buscado es los réditos económicos de cada uno de estos sectores. En relación al colonialismo y el imperialismo, son dos términos que nosotros vamos a ir ampliando en la siguiente etapa, en la siguiente parte de nuestro, de nuestra clase. La aparición del conocimiento de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar la diferencia entre los países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno. A más de autoridades y otros controles crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para elevar el progreso y también la civilización, entre comillas. Ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue un arma de colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener una cultura también diferente y formas de vida distintas a las que ellos desarrollaban normalmente. Al imponer sus costumbres, lengua y religión, el colonialismo provocó pérdida de identidad en la gente de las colonias y una dependencia más sutil pero fuerte en cada una de las metrópolis que iban formando o colonias. Es por eso que la mayoría de las costumbres que nosotros tenemos en el Ecuador son impuestas especialmente si nosotros vemos la religión. La religión no nos pertenece como tal y fue impuesta por los españoles, por los colonizadores mientras estuvieron en el poder y a ciertas otras características en cuanto a la cultura, en cuanto a las sociedades, obviamente también nos trajeron cosas a veces positivas pero la mayoría de costumbres que trajeron los españoles fue totalmente negativa pues obviamente una de ellas es esta gran este gran apego este este vicio se lo puede llamar de licor obviamente ellos eran amantes al licor y por normalmente ellos en la mayoría de las fiestas que ellos organizaban se entregaron y eso fue una de las culturas que obviamente desarrollaron y obviamente que también nos han transmitido a las generar a las generaciones de los pueblos a las colonias que también ellos estaban dominando eso en cuanto a este proceso de colonialismo e imperialismo pero vamos a ver vamos a ir analizando desde el punto de vista conceptual que es el colonialismo y también que es el imperialismo es uno de los temas que nosotros vamos a ampliar en la siguiente etapa de nuestra clase y en primera instancia nosotros vamos a ver vamos a ir analizando a breves rasgos qué es el colonialismo que cuáles son las características para que ustedes vean y esto no sólo sucedió en nuestro territorio sino también por los grandes imperios los países que más tuvieron dificultades especialmente por el continente africano en todo este proceso que obviamente en áfrica y en asia obviamente de ahí de áfrica se extraía la mano de obra en condición de esclavos y del país asiático obviamente extraían especies extraían madera extraía una serie de plantas exóticas de productos exóticos que tenía esos lugares y es el colonialismo en cuanto a la concepción a la conceptualización del colonialismo se entiende por colonialismo a la forma de relación de dominación política social y económica que existe entre una potencia extranjera llamada la metrópoli y otros países considerados periféricos los cuales son explotados por las potencias y pasan a llamarse colonia ya sabemos que es una colonia prácticamente es un dominio de una metrópoli de un de en este caso de un imperio esta dominación es impuesta directamente y a o a la fuerza generalmente mediante ocupación militar conquista e imposición de autoridades provenientes de la metrópoli eso quiere decir del imperio además imponen normas políticas sociales culturales económicas que van en beneficio de los colonizadores y en detrimento de los colonizados eso quiere decir por siempre hasta ahora lamentablemente utilizamos ya en otros términos estas mismas estructuras a través de la política a través de todos estos andamiajes de la administración pública obviamente todavía vivimos en obviamente con otros términos estos procesos de colonialismo entonces ya saben que todos este proceso obviamente las leyes que se aplican siempre van a ir en beneficio de los colonizadores y obviamente en detrimento de los colonizados mediante la el colonialismo las potencias militares se adueñan de las tierras y los recursos económicos y de los territorios colonizados al mismo tiempo a sus habitantes originarios de una condición de su subalternabilidad o sea de discriminación y sometimiento cultural social y político obviamente ellos tienen que imponer a la fuerza sus costumbres sus formas y obviamente tienen las personas colonizadas tienen que someterse a todos esos cambios en algunos casos los sometidos se encuentran reducidos a esclavitud como fue el caso del ecuador una vez que los españoles tomaron el control de los territorios y de la administración obviamente todos los campesinos todos los las los habitantes propios de nativos de américa latina pasaron a ser esclavos en otros casos son considerados ciudadanos de segunda categoría incapacitados para ejercer la soberanía de sus propias naciones por ende un esclavo cuál era la idea por ejemplo en en relación a la historia del ecuador cuando llegaron los españoles una vez que eran esclavos obviamente ellos no tenían derechos y eran considerados como animales por lo tanto ellos no ejercían derecho de participación en ningún punto de las decisiones importantes obviamente de cada una de estas colonias los prácticamente ellos que es lo que era no tenían capacidad para ejercer la soberanía no podían votar no podían determinar alguna actividad históricamente el colonialismo es un es muy antiguo y era prácticamente practicado por los imperios antiguos pero las mayores potencias coloniales en la historia fueron en su mayoría europeas podemos dentro de estas podemos mencionar españa portugal gran bretaña francia alemania países bajos y otras potencias de la época colonizaron gran parte del mundo y se repartieron continentes enteros como sucedió con lamentablemente con áfrica áfrica fue el país más devastado por este proceso de colonialismo esto en este embargo sin embargo obviamente los estados unidos rusia china japón y otras grandes superpotencias contemporáneas han tenido también una historia de relaciones coloniales con otros países obviamente un proceso de colonialismo moderno por ejemplo lo que imponen hoy en día por ejemplo los estados unidos con el famoso fmi fondo monetario internacional ahí nos tienen apretados ahí nos tienen sometidos obviamente todos cada uno de nosotros y sin necesidad de de utilizar la fuerza obviamente nos obligan por ejemplo a pagar la deuda externa que entre comillas una deuda de que se desarrolló de una forma injusta y legal e ilegítima pero lamentablemente nosotros tenemos que pagar y por ende nosotros también en este caso a nosotros en esta última etapa para el presidente actual poder cumplir con el fondo monetario internacional tiene que subir en este caso el IVA y quienes van a pagar cada uno de nosotros en los productos que consumamos esto en cuanto al colonialismo vamos a ver ahora un poco adicionalmente vamos a ver un poco del imperialismo que fue el imperialismo cuál es el concepto las características en relación al famoso imperialismo qué es el imperialismo vamos a ver la conceptualización de imperialismo vamos a ver cuáles son las las funciones principales cuando hablamos de imperialismo hacemos alusión a una doctrina política que establece la relación entre las naciones en términos de superioridad y sumisión lo que pasa con nosotros en la actualidad en las que una domina y ejerce autoridad sobre otra nación dicha dominación puede darse mediante técnicas de colonización poblamiento explotación económico presencia militar entre otras o mediante la subordinación cultural también llamada entre comillas a culturación eso en cuanto a esta primera etapa los imperios han existido desde los inicios de la humanidad y sus dinámicas de conquista han sido siempre más o menos las mismas sin embargo por imperialismo usualmente nos referimos al periodo de expansión europea por el mundo entero que tiene sus inicios en el siglo quince y se prolonga hasta la edad contemporánea cuando tras la segunda guerra mundial se da un complejo proceso de descolonización en áfrica y asia principalmente pues las colonias americanas lo hicieron a través de guerras de independencia que durante los siglos dieciocho y también siglo diecinueve durante esta etapa de colonización mundial las grandes reinos europeos establecieron centros políticos económicos y militares de control y acopio de recursos en distintas latitudes el continente americano recién descubierto el continente africano saqueado por para alimentar a la industria esclavista y el continente asiático del que se extraían insumos comerciales exóticos y de mucho valor el periodo más intenso de este proceso de expansión imperial lo constituyeron la década de los años mil ochocientos ochenta y mil novecientos catorce en las que se dio el llamado reparto de áfrica lamentablemente esto obviamente a finales del siglo diecinueve en relación entre el imperio y sus colonias es esencial en social esencialmente de dominación política y también de dominación económica ya sea a través de la fuerza bruta esto es la conquista militar a través de la fuerza o la implantación de leyes que favorecen a la metrópoli imponiendo a las colonias restricciones impuestos o términos comerciales de impuestos como lo que sucede por ejemplo con cuba cuba es cierto que cometió algunos errores pero más que errores obviamente fue la resistencia al ser dominado por los estados unidos y obviamente por esas circunstancias se le impuso una restricción una sanción internacional que ningún país pueda comercializar con la isla en por lo tanto este proceso también fue injusto por parte de los de los estados unidos pero que según la lógica imperial serían los costos para por formar parte de una sociedad más avanzada entre comillas pero la verdad es que es una forma de granjearse un monopolio de bienes y recursos porque qué es lo que hace cuál es el interés de los estados unidos o de las grandes potencias en general extraer recursos económicos de los países más pequeños ese es el objetivo como lo que pasó en nuestro país por ejemplo hace años con explotación del del petróleo de los primeros puestos petroleros a través de la texaco qué es lo que pasó destruyeron mataron asesinaron destruyeron poblaciones en el oriente justamente para extraer este este recurso y obviamente eso afectó no solamente a la sociedad como tal sino también afectó a los recursos naturales y obviamente nos afecta hasta la actualidad a cada una de las generaciones obviamente que siguen evolucionando en cuanto a las causas del imperialismo el imperialismo europeo se debió a las siguientes causas primero la necesidad de materia prima luego las la competencia imperial entre diferentes imperios valga la redundancia la explotación del mundo y de la ciencia y la etno el etnocentrismo esas fueron las causas principales de el desarrollo del imperio cuando hablamos de las necesidades de materia de materias primas recordemos que europa del momento estaba despertando de al capitalismo temprano por lo que necesitaba mantener el flujo estable de materia prima que procesar y convertir en productos refinados o elaborados obviamente que cambió obviamente subían su costo en relación al mercado internacional la competencia imperial los diversos reinos ahora imperios en de europa competían entre sí por ver quién se desarrollaba primero y quién podía ejercer la predominación sobre los demás imperios ampliando al máximo su territorio en otros continentes la la expansión del mundo y de la ciencia el auge del racionalismo y la capacidad del ser humano de transformar la realidad a su alrededor ciencia y tecnología requerían nuevos materiales que conocer procesar para así acumular un potencial industrial que le diera una ventaja por encima de los demás imperios y por último el el etnocentrismo que es la ideología imperialista de europa y de la época veía como racialmente inferior a la población del resto del mundo cosa que le permitió la ocupación de sus territorios y su explotación obviamente orientado hacia la esclavitud hacia la explotación de personas esa es la explicación en cuanto a estos dos puntos importantes el capitalismo y también en relación al capitalismo y también al imperialismo que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase se les ha proporcionado la información pertinente en cuanto a los temas correspondientes también al desarrollo de su tarea tienen toda la información en esta en esta clase que será subida ya en pocos minutos para que ustedes en caso lo necesiten o lo requieran puedan volverlo a revisar señoras y señores de esta manera llegamos a la parte final de la clase de ciencias sociales me despido de todos ustedes nos vemos en la siguiente clase correspondiente a inglés gracias licenciado gracias licenciado gracias licenciado gracias licenciado